hola qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo en esta ocasión este vídeo en el cual les quiero enseñar dos álbumes de dos franquicias de la compañía disney que a mí me gustan bastante en esta ocasión vamos a revisar primero vamos a realizar el de cars de disney pixar y miraculous precisamente de sac heroes o sea sactun que está asociada también a disney y bueno estos dos álbumes yo lo estoy juntando eso sí yo no estoy interesado para nada en los premios de estos álbumes y bueno pero sin más que decir vamos a partir con el álbum de cars y bueno este álbum se llama cars historias y carreras y es como pueden ver de la marca panini una editorial multinacional italiana y bueno bueno esto bueno acá pueden ver unos dibujos para colorear de los personajes cars ahí podemos ver a mate a luigi y a guido bueno bueno acá pueden ver este este álbum bueno bueno esta es de la primera parte de la primera película de cars y está de la segunda parte de la de cars 1 de 2006 bueno acá acá pueden ver todo todo lo que son las láminas bueno 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 y esta es la esta es precisamente bueno esta es precisamente la la par la primera parte de la segunda película de cars bueno y acá pueden ver una parte especial de la película bueno ahí está el protagonista rayo mcqueen como ustedes pueden apreciar bueno este es el rival de mcqueen en cars 3 jackson jackson storm y bueno y esta es la que sería la estudiante de car o sea la estudiante de mcqueen 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 en cars en cars 3 o sea cruz ramírez y bueno y aquí podemos verla bueno aquí podemos ver tanto a cruz ramírez como a mcqueen juntos bueno bueno y acá podemos ver ahí a jackson jackson storm precisamente bueno bueno vamos a bueno vamos a seguir conociendo un poco este este álbum bueno bueno y acá podemos ver lo que es la primera parte de la tercera película del año 1017 bueno 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 y acá podemos ver otro dibujo más para colorear de cars bueno este es de rayo mcqueen y bueno vamos a dejarlo a un lado y el siguiente va a ser este también asociada a disney miraculous este álbum se llama miraculous super heroes team bueno vamos a curiosearlo bueno y acá podemos ver bueno y también decirles que este también es de de panini bueno acá podemos ver unos unos dibujos para colorear de ladybug y cat noix bueno y acá bueno acá podemos ver acá podemos ver la parte la parte acá podemos ver la parte inicial del álbum acá podemos ver a marinette dupanchenk precisamente y acá podemos ver su identidad como super heroína esta que como sabemos se llama ladybug bueno y acá bueno acá podemos ver acá podemos ver otro dibujo para colorear de ladybug bueno y acá podemos ver también a marinette transformada en ladybug precisamente bueno ahí podemos ver estas son las formas que tiene su miraculous tiki bueno y acá podemos ver a edrian quien es el novio de marinette y ahí podemos ver a plaga que es la que es la que es el miraculous td edrian que el cual como sabemos lo ayuda a transformarse en cat noix bueno bueno y esta es y esta es kagami que es la que como sabemos es una antigua amiga de edrian como ustedes pueden apreciar bueno y acá podemos ver su identidad como super heroína es Ryuko precisamente bueno y acá bueno y esta es otra identidad esta es esta es viperion que es bueno que obviamente su identidad civil es luca precisamente bueno y acá podemos ver bueno y acá podemos ver al rey mono este es bueno como sabemos se llama kim se llama este super heroe que es el del miraculous del mono no no en realidad se llama rey mono en realidad se llama rey mono la identidad de de se llama rey mono el super heroe y kim se llama el kim se llama precisamente la identidad civil de rey mono bueno y acá podemos ver esta es una parte especial de que es acerca de marinet bueno ahí podemos ver una imagen de marinet bueno y aquí bueno acá podemos ver otra imagen más de marinet y ahí de edrian el novio de marinet bueno acá pueden ver esta parte especial bueno aquí podemos ver a alia que es la identidad civil de rey narush que es la amiga de marinet precisamente bueno y acá podemos ver aquí la pareja de marinet y edrian agres bueno y acá podemos ver a max que como sabemos su identidad como como super héroe su identidad como super héroe super héroe es pegaso precisamente bueno y acá podemos ver a alix el cual como sabemos su identidad como su identidad como super héroe es panics bueno recordemos que es la portadora del miraculous del conejo los otros que no he mencionado son del miraculous viperion es de el miraculous de la serpiente y además bueno voy a retroceder un poco max es de la del miraculous la del miraculous de el pegaso voy a retroceder un poco porque no me acuerdo bien kim es la del miraculous del mono y la del miraculous del dragones rioca bueno no se como voy a tener veamos un poco vamos a volver a retroceder un poco kagami es la ahora si me acordé kagami es la la del miraculous del mono precisamente disculpen se me olvidó ese ese detalle pero no importa continuemos bueno y acá bueno acá podemos ver bueno ahí tengo la lámina de polen que es la la que es el miraculous de el de la abeja la cual es la que ayuda transform la que ayuda chloe a transformarse en en queen bee precisamente bueno bueno y acá bueno acá podemos ver una encuesta de acá podemos ver una encuesta de del sobre sobre los personajes precisamente bueno esta es mayura como sabemos su edel es la del miraculous de del pavo real y este es hokmoth que es el el villano principal de de la serie animada hokmoth recordemos que es la identidad como super villano de gabriel agrest que es obviamente el padre de adrian como sabemos hokmoth es del miraculous de la bolilla bueno y acá bueno acá podemos ver más detalles bueno y aquí podemos ver esta es miraculous queen bueno que como sabemos es la chloe la mayor fan de ladybug y quiere ser como dice aquí queen bee para siempre y bueno y además se dice que hokmoth conoce su identidad civil o sea que como sabemos chloe es es queen bee bueno bueno y ahí podemos ver más detalles y bueno y finalmente finalmente bueno ahí ahí pudieron ver mis ahí pudieron ver finalmente mis nuevos álbumes de láminas de de mis de una de mi de dos de mis franquicias favoritas de disney cars y miraculous ladybug y bueno y ahora con esto cierro este video adiós camifuera chao chloe 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 chloe